Ping Pong Suscríbete Tenebrosos monstruos de sombras Dodo, ¿qué color estás usando? Estoy usando morado ¡No puedo ver nada! ¡Maestra, tengo miedo! Todos, parece que la lluvia provocó un pequeño corte de energía ¿Los asustó? No se preocupen, alguien vendrá a arreglarlo Ya que está oscuro, ¿nos divertimos jugando con las sombras? William, ¿podrías encender la linterna por nosotros? Sí, maestra ¡Qué emocionante! ¿Jugar con sombras? Así es, jugar con las sombras Con sombras, Tiburón Bebé se puede ver mucho más grande que yo Incluso podemos crear monstruos marinos ¡Oh, maestra! ¡Quiero intentar! ¡Suena muy divertido! Ahora, si colocamos un objeto frente de la luz Su sombra aparece en la pared ¡Guau! ¡Quiero intentar! Así ¡Funcionó! Ahora, yo ¡Tarán! ¡Es genial! ¿No les parece? ¡Sí! ¡Soy Chichi el monstruo! ¡Soy aterrador! ¡Oh, Chichi! ¿Eres tan travieso? ¡Quiero crear un verdadero monstruo! Está bien Veamos qué tan creativa es la imaginación de todos Juguemos un juego de adivinanzas En que hago una imagen aterradora de un monstruo Y todos ustedes intentan recrearla con objetos en el aula ¡Guau! ¡Suena genial! ¡Ok! Ahora, ¿pueden crear esta aterradora sombra de monstruo marino? ¡Sí, sí! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Tenebroso monstruo! ¡Aquí vamos! Ahora, busquemos objetos en nuestra aula que puedan crear esta sombra ¡Ok! ¿Cuál deberíamos elegir? ¿Qué podría coincidir con la forma? Elijamos cualquier cosa por ahora ¡Yo elijo el auto! ¡No creo que sea eso! Primero busquemos una forma puntiaguda ¡Buena idea! Pero no veo nada puntiagudo aquí ¿Qué tal aquí? ¡Sí! Esa corona tiene puntas puntiagudas Si presiono esto... ¡Es correcto! ¡Guau! ¡Está perfecta! ¡Gran trabajo! ¿Qué debemos elegir ahora? ¡Ahora encontremos el cuerpo! ¡Veamos por aquí! ¿El paraguas? ¡No! ¿Qué tal el sombrero? ¡Eso no coincide! ¿Qué tal ese peluche? ¡Intentemos! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Hicieron un gran trabajo! ¿Qué tal si hacemos uno más? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Esta vez tiene alas! Hmm... Entonces... ¡Aquí! ¡Probemos estas alas de hadas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Creo que lo tengo! ¡Lo usamos esta mañana! ¡Un paraguas! ¡Déjame presionarlo para ver si está correcto! ¡Lo tenemos! ¡Gran trabajo, Dodó! ¿Qué podría ser el resto? ¡Veo un cuadrado y un triángulo! ¡Oh! ¡Son formas de bloques! ¡Mis favoritos! ¡Miremos! ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Lo logramos de nuevo! ¡Somos muy buenos en esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esta vez lo lograron más rápido! ¿Les gustó jugar con las sombras en este día oscuro? ¿No fue divertido? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora es hora de la siesta! Vayamos a nuestras camas. Pero como está oscuro, todos tomémonos de la mano. ¡Ok, maestra! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulces sueños a todos! ¡Duerman bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Los monstruos de sombra se mueven! ¡Oh! Tenebroso monstruo marino ¡Tenebroso o no! ¡Están vivos! Amigos, unamos fuerzas para espantar a los monstruos. Ok, empujemos el auto de juguete bien fuerte y tal vez podamos derrotar a los monstruos. ¡Ya! ¡Oh, no! ¡No creo que funcionó! ¿Qué debemos hacer? ¡Ay! ¿Qué tal si tiramos los bloques con que jugamos antes? ¡Lancemos a la cuenta de tres! ¿Ok? ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja! ¿Qué pasó? ¡El monstruo se comió los bloques que lanzamos! ¿Eran los bloques muy pequeños? ¡Intentemos lanzar esta pelota! ¿Y si el monstruo come la pelota también? No creo que lo haga. ¡Intentémoslo! ¡Reunamos un poco de coraje! ¡Déjenme intentarlo! ¡Den un paso atrás! ¡Ya! 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 ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Despiértate! ¡Tus amigos están despiertos! ¡Volvamos al aula para divertirnos un poco más! ¡Ok! ¡Está oscuro! ¡Así que tengamos cuidado! ¡Vamos con cuidado! ¡Es un poco espeluznante! ¡Es un fantasma! ¡Está bien! ¡Cálmense todos! ¡Déjenme echar un vistazo! ¿Eh? ¿Eres... ¿No eres tiburón bebé ladrón? ¡Yo solo estoy aquí para escapar de la lluvia! ¡Está lloviendo mucho afuera! ¡Eso es un alivio! ¡Estaba realmente asustado! ¡Juguemos juntos, tiburón bebé ladrón! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Está bien! ¡Entonces, qué tal si jugamos por un rato! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Aquí? ¡Lo pondré encima! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ey! ¡No hagas eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Las luces se encendieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!